Si se me requiere, evaluaré la posibilidad de participar como candidato por Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Río Verde, manifestó el exdiputado federal Sergio Gamadifur. Alguien comentó por ahí que vinieron a dar una encuesta, la verdad es que no la he evaluado, la verdad, bueno pues el nombrar siempre estará ahí, yo el día de hoy estoy platicando con Héctor Mendizábal, presidente del Comité Directivo Estatal con licencia, más que nada del tema nacional, yo creo que el día de hoy a veces somos un poco malinchistas y yo creo que el hecho de que esté Héctor Mendizábal integrando una fórmula nacional, pues debe ser motivo de distinguir a San Luis Potosí. Más que nada ustedes me conocen, yo soy más gente que evalúa los resultados y bueno, Héctor Mendizábal dio resultados cuando fue presidente del Comité Directivo Estatal, Gustavo Madero ya tuvo su periodo y bueno, pues los resultados desgraciadamente no fueron favorables para el Partido de Acción Nacional, entonces son cosas que estábamos comentando y aquí en Río Verde, pues por supuesto que ya lo hemos comentado muchas veces, tendría que haber mucho diálogo, tendrá que haber mucha, en un momento dado, mucha, estar con las cabezas frías y por supuesto presentarle no uno, sino presentarle a la gente de Río Verde, algún candidato que pueda hacer las cosas bien en Río Verde, creo que se necesita en estos momentos actuar con responsabilidad.